Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Les tengo un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo la solución al señor Kevin Prince-Waten que es el día de hoy, flashback. Moments, más bien, es una carta Moments, medio-medio, niveles de esfuerzo, 4-4, pie preferido derecho, jugador de la Bundesliga del Hertha de Berlín, tiene un precio de 47.000 monedas en ambas consolas. En cuanto al ritmo, 75, aceleración, 81, sprint, regular para este año, regular, está bien. Tiro, es de lo mejor de la carta, con una potencia de 94, finalización de 86 y tiro largo de 87. Este año el tiro es muy importante porque puedes anotar desde long shots, tiro corto, es muy muy sencillo en otra gol este año. Pase, pase corto, 87, pase largo, 81, curva, 87, dribbling, agilidad, 80, balance, 80, reacciones, 84, control de bala, 92, dribbling, 87 y con postura, 90. Bastante bien por ahí. Defensa, tiene buenas estas de defensa donde está en esta carta, eh. Intercepción, 71, cabezazo, 82, capacidad defensiva, 64, tacleos, 81 y barridas, 73. Salto, 83, estamina, 78, algo baja, fuerza, 85 y agresión, 86. Es una carta regular, yo veo que incluso puede jugar de MC bastante bien. Tiene liderazgo elegante, tirador largo y tirador con el pie exterior. Esos serían los rasgos del jugador. Honestamente, si yo lo recomiendo, diría que sí. Que lo recomendaría si tiene un equipo bundes de nivel medio, no tan top como MC, yo lo vería bien. Vamos con la primera plantilla de las dos, en ninguno se ocupa cambios de posición ni lealtad. Esta plantilla vale 18,250 monedas en Xbox, 18,200 en Play. Prácticamente es el mismo precio, un precio muy similar. El portero sería en esta ocasión Alex Ramiro, de media 81, de la Real Sociedad. 700 monedas en ambas consolas. Pasaríamos al lateral derecho, donde vamos a utilizar a Sergi Roberto. Sergi Roberto tiene un precio de... Uh, vamos a buscar Sergi Roberto. 1,000 monedas en Play, 900 en Xbox. El siguiente sería Mario Hermoso, que es el central del Atlético. Mario Hermoso tiene un precio de... 800 monedas en Xbox, 850 en Play. Vamos a buscar aquí a Mario Hermoso. Vamos a buscarlo por Hermoso, porque Marios hay muchos. Mario Hermoso, aquí está. Lo colocamos al central aquí del Atlético de Madrid. El siguiente sería Aspilicueta. Aspilicueta tiene un precio de 1,000 monedas en ambas consolas. Esa es su carta de 83, central. Luego tenemos al lateral izquierdo, en donde colocaríamos a Telles. Telles, 750 monedas en ambas consolas. Alex Telles, lateral izquierdo brasileño. Vamos a los pivotes, donde en el pivote derecho vamos a colocar a un jugador que es muy popular actualmente. Estamos hablando de Pedri. 700 monedas en ambas consolas. Y el otro medio centro ofensivo sería Van de Beek. Van de Beek tiene un precio de 700 monedas en ambas consolas. Vamos a buscar a Van de Beek. Aquí está, Van de Beek, media 81. Pasaríamos el medio centro, el MCO por derecha, donde vamos a colocar a Campaña. Campaña media 82. Tiene un precio de 1,000 monedas en Xbox, 900 en Play. Pasamos al MCO central. Aquí vamos a colocar a Joao Félix. Vamos a buscar a Joao Félix. Media 83. Tiene un precio de 900 en Xbox, 850 en Play. MCO por izquierda, vamos a colocar al español Isco. Isco media 82. Tiene un precio de 850 monedas en Xbox, 750 en Play. Y por último en la plantilla para terminar sería Joselu. El portero, el delantero español. Joselu sería en su carta IF, porque requerimos una carta IF de 81. Está muy barata la carta, está en 10,000 monedas. O sea, prácticamente es descarte. Y con esto completamos la primera plantilla. Vamos a la siguiente, que es la más cara de la segunda plantilla. Tampoco es un SBC muy caro. Esta plantilla vale 28,000 en Xbox, 25,700 en Play. Como portero vamos a colocar a David Alaba. David Alaba media 84. La carta normal tiene un precio de 2,900 en Xbox, 2,800 en Play. Para los centrales vamos a poner a Jesús Navas. Media 84. Tiene un precio de 2,900 en Xbox, 2,600 en Play. Pasamos al de la defensa central por dentro, interior. Sería Piqué. Piqué. Es de media 84 y tiene un precio de 2,900 en Xbox, 2,600 en Play. Por otra parte, el central por izquierda sería José María Jiménez. Este José María Jiménez tiene un precio de 3,100 en Xbox y 2,700 en Play. Por la banda derecha tendremos a Asensio. Asensio media 83. 850 monedas en ambas consolas. En el medio campo vamos a colocar a Fernando. Fernando, vamos a colocarlo por aquí. Media 84 este Fernando. Con Fernando es media 3,000 monedas en Xbox, 2,700 en Play este Fernando. Como segundo medio centro vamos a colocar a Acuña. Acuña media 84. Acuña tiene un precio de 2,800 en Xbox, 2,500 en Play. Bando por la izquierda, Carrasco. Yannick Ferreira Carrasco tiene un precio de 3,000 monedas en Xbox, 2,800 en Play. Y por último vamos por los tres jugadores de arriba. El primero sería Joao Félix. Joao Félix que ya lo habíamos usado en la plantilla anterior. 900 en Xbox, 850 en Play es su precio. Delantero por derecha sería Iago Aspas. Aspas tiene un precio de 2,900 en Xbox, 2,700 en Play. Y el otro delantero sería Andrés Silva. Andrés Silva tiene un precio de 3,000 monedas en Xbox y 2,700 en Play. Y con esto completaremos el SBC gente. Así que dejen su like. Comenten a ustedes para seguirnos más videos. No olviden de ver en Twitter que está en la descripción. Junto a mi Instagram y mi Twitter. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!